Se veían mucho los tiros allí por el Ebro, se veían mucho, pero como estábamos en casita, cuando se veían mucho, bajábamos al portal abajo del todo, que era una bobada, pero parecía que estábamos más a salvo. Y luego terminó y no. En la guerra no se nos murió, nadie. Nadie. Y así fuimos pasando, hija. En la escuela fui a las adoratrices, cuando tenía diez años o doce, no me acuerdo, quince, a aprender. Ah, pues que eran unas niñas muy majas, las monjas también eran muy simpáticas y estuve muy contenta en las adoratrices. Como teníamos amistad con ellas y nos trajimos a dos monjitas a casa para cuidarlas. Estuvieron muy contentas y luego ya cuando acabó las llevamos otra vez al convento, a la enseñanza. Teníamos amistad con ellas y fuimos a recogerlas. Mi padre estaba empleado en una farmacia para contabilidad. Y mi madre en casa, como yo, a cuidar a los niños, que éramos siete. Éramos siete. Y muy bien. Y además, mis padres eran muy buenos. Muy buenos, muy buenos. Y también vivía con mi abuelita. Mira, que está aquí. ¿Mi abuelita dónde está? No sé dónde la tengo. Aquí, aquí. Ahí está mi abuelita, la madre de mi madre. Esa vivía siempre con nosotros, con los padres y con los nietos. Y era de esas abuelitas que no dejan de ir a misa todos los días. Y se marchaba solos a misa. Como le pillaba cerca la iglesia de Santiago, ella se marchaba sola. Y si no, pues la acompañábamos, podíamos. Hice la primera comunión de blanco en el colegio, en las adoratrices. Hicieron un vestido blanquito y la hice en las adoratrices. Muy bien, muy bien la hice. Ya no me acuerdo más que que la hice allí y luego pues tendríamos un banquete o así en casa o así. De pequeña, pues ya sabes, TV o eso ha sido cheo. No me daba por leer tanto. Algún TV o cosas de esas, o cuentos. Entonces se jugaba mucho a la cuerda, al Calderón. Así se jugaba entonces. Ahora ya no se juega a nada. Ahora ya no se juega. Hombre, a mí me gustaba estudiar, pero también me gustaba, como me gustaba mucho la aguja. Yo me fui a Pamplona, teníamos familia, a aprender el corte y confección. Porque era una prima de mi madre que era modista. Y estuve en Pamplona tres meses y luego otros tres meses para aprender el corte y coser, claro. Y he sido modista. He cosido mucho para todos los hijos y para mí. Bueno, yo me dediqué a coser. Y hacía algunos vestidos. Les tomaba medida y hacía algunos vestidos. Y he ido a alguna casa a coser, sí. He ido alguna vez, sí. Me llamaban para ir a coser. Ya no me acuerdo. Pero entonces era soltera. Que podía ir, claro. De casada ya no podía ir. Pues no sé cuánto cobraba, no sé. Seis, que seis, o seis, o a la hora o así, no sé. Ya no me acuerdo. Si eran seis o diez, no sé. Muy poco. Si estaba dos horas, doce. Y eso. Bueno, bueno, entonces te hacía ilusión. Cobrar algo, te hacía ilusión. No es que me gustaría mucho, porque el coser es un poco pesado, ¿eh? Es un poco pesado. Pero como sabía, pues me llamaban. Bueno, bueno, bueno. Pero era poco, poco. La Singer. La de siempre. Que luego la regalé. La regalé a una prima de mi madre, que yo ya no cosía. Y la regalé. Y yo, como ella cosía, digo, pues llévate la máquina. Que yo ya no quiero coser más. Que ya cosí mucho. Y les hacía los vestidos y todo. Pero ya estaba un poco cansadita. Tanto coser. Y cosí mucho. Muchos vestidos. Muchos vestidos. Lo cortaba y luego los hacía. Y luego ya dejé de coser, porque ya estaba cansada. Y ya en casa, pues a lo de casa. A hacer lo de casa. A la calle. Pues yo salía a la calle, pero muy poco. Tenía unas amiguitas que eran muy majas. Ya sabes. A pasear. A pasear al portal. A portarles. Decíamos a portarles. A dar la vuelta. A dar la vuelta. Pues tuve. Primero tuve un chico catalán. Y era muy majo. Pero luego ya se marchaba. Se marchaba a Barcelona. Y ya pues me olvidó. Nos olvidamos. Nos olvidamos. Y luego conocí a uno que era de aquí, de San Vicente de Toranzo. Que era catalán. Era de aquí, de Santander. Y estuve con él de novios. Y luego nos casamos. Y hemos sido muy felices. Muy felices. Una tía mía que vivía a mano izquierda de mi casa. Él estaba de pensión. Y ahí lo conocí. Y ya pues seguimos novios. Una temporadita de novios. Luego nos casamos en Logroño. Y fuimos de viaje de novios. No me acuerdo dónde. Acerca. A Zaragoza o no sé. A Barcelona. Sí. La boda la hicimos en una iglesia que se llama Santiago. Y en el banquete en una... No sé cómo se llamaba. Allí hicimos la comida. Que nos juntamos bastantes. Claro. Pues mira, iba con sombrerito negro. No sé dónde tengo fotos. Iba con un vestido negro. Entonces se llevaba de negro. Sí. No se llevaba blanco. Las hijas sí ya se han casado de blanco y bien. Pero yo de negro. De casado nos fuimos a Madrid. Estuve en la calle... En la calle Aliaza. No sé cómo se llama. Aliaza. Sí. Estuve... Vivíamos allí en un pueblito, en un piso alquilado. No, me hizo mucha ilusión. Mariví fue la mayor. Y esa nació en Madrid. Además, esa nació en donde vivíamos, en el piso. Fue la comadrona y muy bien. Allí nació Mariví. Y luego ya, cuando era pequeñita, vaya, seis meses o diez, nos fuimos a Logroño con ella. Y ya en Logroño nacieron todos los demás. Todos en Logroño. Así que son de los riojanos. Y la mayor madrileña. Y luego fueron naciendo, fueron naciendo, naciendo y hasta siete. Porque los gemelos... Bueno, fueron seis partos, pero los gemelos. Y este es el pequeñito. Y después de este, vinieron tres. He tenido, he tenido buenos partos todos. Y para los gemelos, que no lo sabía. Y vino este Juan... Me parece que era... No, no, no. Juan Carlos. Y me dijeron, ay, pues tienes otro más. Hay uno más. Ay... No lo sabía, ni lo sabía siquiera. Porque ahora se entran enseguida. Y después de Carmen, vino Juan Carlos. Así que fíjate. Y luego Carmencita, esa, que se me puso malita, de mayor, y se me fui. Eso fue, eso ha sido lo más triste. Pues, 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 muy mal, muy mal, muy mal. Porque se quieren, se quieren mucho a todos los que tengas. Se quieren mucho. Y esos que eran gemelitos, se querían, entre ellos se querían mucho. Como estaba siempre, siempre, siempre en casa. Como con tantos, con tantos hijos y así, pues, ya en casa, siempre metía en casa. El pecho y luego las papillas, pues, 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 muy bien, oye. Se criaban muy bien. Y Carmencita se me puso mala de pequeña. Y luego de mayor, pues, no sé si sería que le daban algo que no le sentaba bien, no sé. Y murió cuando ya tenía cincuenta añitos, sí. Y era enfermera de aquí, del hospital, de aquí del hospital, sí. Era enfermera. Y las demás, pues, la de mayor trabajaba, trabajaba también, no, la segunda, la segunda trabajaba con su padre en la cansa, María José. Y las otras, pues, estudiando, han estudiado en casa y así. Teníamos muchos libros, muchos, muchos libros, sí. Y estudiando y así. Y yo los hacía estudiar también. Para las tardes, ahora estudiar, ahora estudiar, para que salieran adelante, porque si no, si los dejaban. Yo en casa haciendo la comida. Tenía, iba una mujer a limpiarme dos veces a la semana y yo a la cocina, a hacer las comidas para tantos. No me gustaba mucho, pero aprendí. Y en cambio ahora, ahora se me ha olvidado. Como no guiso, se me ha olvidado. Entonces guisaba mucho, fíjate, que éramos, nos contábamos siete y dos, nueve. Así que tenía que hacer comida y cenas. A lo mejor cantaba alguna cosita. Pero a mí me gustaba que tocasen el piano y que no lo dejasen. Ah, y me gustaba mucho cantar. Me gustaba mucho cantar. Eso sí me gustaba, sí. Pero el piano, mira, ya no lo aprendí. Aprendieron ellas. Sí, era un poco difícil, pero salieron todos adelante. Yo he hecho lo que he podido. Todo lo que he podido para que sean buenas personas. A aconsejarles. Y estoy muy contenta y gracias a Dios que me ha bebido. Y son buenos. Siempre salían mejor algunos así. Pero aquí no, no, no. Luego venimos a Santander a vivir y yo estuve muy contenta. Sí, estuvimos en un piso ahí en la calle que no sé cómo se llama ahora. Y estuvimos allí viviendo. Y después ya compramos este piso y nos vinimos aquí a vivir y muy bien. Yo estoy contenta aquí en Santander. Sí, estoy contenta, sí. Es un sitio muy majo porque no es muy grande, pero se vive bien. A mí me gusta la gente de aquí de Santander. Son gente muy baja. Sí, ya me he acostumbrado y me encuentro bien. Y a Loroño pues ya he ido pocas veces ya, porque ya soy mayor y me da pereza viajar. Ya viajé cuando era más joven, pero ahora ya me quedo en Santander. Salía de paseo con mi marido. No sé si con mi marido. He salido muchas veces de paseo y alguna vez al cine. Alguna vez al cine. Eso. El cine nos gustaba, pero vaya algún sábado o así. Los demás nada. Mucho, mucho me ayudaba. Hoy me ayudaba cuando tenía que acostarlos. Sí, sí. Cuando eran pequeños, sí, sí. Me ayudaba mucho. O a darles, cuando eran pequeños, a darles lo que sea. Sí. En eso estoy muy contenta, sí. Porque si no, con tanto jaleo, no me ayudaba mucho. Sí. Alberto. Duró muchos años, sí. Pero éramos tan felices como el primer día. Es que era muy bueno. Era muy bueno. Y también, también era católico, también. Íbamos a misa juntos los domingos. Y fueron pasando los tiempos hasta que se... Ahora ya hace ya... No solo que ahora ya, será ya ocho años o más que murió. Feliz, feliz con los que tenía. Muy feliz. Y ahora también soy feliz porque los hijos que tengo, pues bien, son muy buenos. Y voy pasando. Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera, hija. Sí. Y nada más que eso, hija. Mira, estoy viendo... Hago letras de eso. Estoy leyendo ese libro, que es muy bonito. Sí, siempre me ha gustado leer algo. Pero más que nada me dediqué a coser, porque con siete hijos, como yo era modista, a coser. Compraba telas y les hacía vestidos, o sea, de pequeñitas. Luego ya de mayores, ya no les gustaba. Ya les gustaban los comprados. Pero ahora estoy leyendo ese libro. Y ahí tengo más libros también. Ahí tengo todos esos. Casi todos son de la mayor. De la mayor. Que se dedicaba a comprar libros. Y alguno me ha leído yo. Pero este me está gustando más. Son tres hermanas, mamajas. Ya sigo pasando, hija. Y luego me dediqué a bordar. Mi hija, la pequeña, la que es médico, dibuja muy bien. Y ella me los dibujaba. Mira ese. Ahora verás los del pasillo. Me los dibujaba. Y yo compré hilos y los bordé. Porque me gustaba mucho bordar. Con hilos gordos. Los he ido bordando. Hice un montón de libros. Hice. Un montón de libros hice. Sí. Lo de dibujar, pues tampoco dibujo ahora. No dibujo. Ya dejé de dibujar. Compraba trozos de papel grande y dibujaba muy bien. Dibujaba muy bien. Y luego yo, pues yo, luego yo a bordar, a bordar. Con hilos de colores. Pero ya, 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 ya me cansé. Ahora ya, ya me he vuelto vaga. Ahora no sé ni hacer la comida. Porque me la hacen, me la hacen ya. Pues ya no sé. Si me pongo, si me pongo a hacer croquetas, ya no sé hacerlas. Hombre, me da pena de oír qué mayor, qué mayor soy ya, qué mayor soy ya. Pero hay que pasarlo. Es que se ha pasado muy deprisa. Se ha pasado muy deprisa. Pero ya me gustaría tener tu edad. Pues yo estoy bien, yo estoy bien y estoy contenta. Mientras no, mientras no me ponga mala, si me pongo mala y... Pero, pues estoy contenta. Voy, voy pasando, pasando. Pero son, son muchos años ya, eh. Voy, voy. Opa. Ca. Opa. Ve.